Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todos los escritos y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos que ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. ¡Feliz Día de los Padres! Les desea Ambioric Sánchez, Alcalde.